Volvió Torrente, volvió Santiago Segura, volvió Santiago Segura, está ahí, lo vamos a mostrar. Con el mini, que vente. Volvió con el mini. Santiago, ¿te quedó algo por decirnos? Preguntale si las mujeres saben de fútbol. Me da pena irme. Está bien. Lo que estaba aquí haciendo es que mira, me he traído a mi torrente. Esta es la idea original, mucho mejor que Pampita, ¿no? He pensado que antes de hacer Torrente 5 voy a hacer Torrente 4 y medio. He encontrado por fin un digno sustituto, sucesor, ¿eh? No, ¿qué tal la pistola? ¿Pesa mucho? Se le cae el bigote. Por favor, devuelva la producción que es bastante caro de esto. A Torremolino. A Torremolino, venga, vámonos. Bueno, perdón, no es que está... No, por favor, no puede ser que te rompí cuando quiera. Una foto, una foto con mini Torrente. Y dice, no hay luz, échate más para atrás. Y entonces ya, pues nos han visto bien. Que no queríamos molestar más. Estamos hablando sobre las mujeres y el fútbol. ¿Quieres decir algo a propósito? Pues dos de mis temas favoritos. Y de ambos no entiendo nada. Pero, o sea, en eso soy muy argentino. Me gusta mucho opinar de lo que no entiendo. No puedo... No tengo ningún problema. ¿Cuál es el...? Tú dime lo que hay que decir. Se está debatiendo si la mujer... Si Josefina puede hablar de fútbol... ¡Párate, José! Josefina está perfectamente cualificada... Digo, cualificada. ¿Cuál es el fútbol? Tenga enchufada, chicos. Sácate, sácate el mí. Sácate el mí. Sácate el mí. Pero, oiga, 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 oiga. ¡No! ¡Josefina, Josefina! Es que es verdad. Al levantarte te cosificas. Digas lo que digas ya... Me da igual. O sea, puedes hablar de fútbol, de cocina... O de meteorología. Ya estoy en mi mundo yo. Y eso es terrible. Pero todo esto es por el machismo imperante. Porque si fuéramos iguales... Y nos entregáramos los unos a los otros con la misma alegría... Todo esto no pasaría. Porque yo estaría acostumbrado... Pero ahora sí me pongo nervioso porque no... Calcula, ¿eh? No nos pasa aquí en Argentina, como en España. No, en España una mujer se va de vacaciones... Sí. Y un chico se va de vacaciones. El chico vuelve y dice... Me ha costado con cinco tías y todo. ¡Campión! La chica dice lo mismo. ¡Guarraputa! ¿Y por qué? ¿No es horrible eso? Sí. Y para mujeres, sí, por cierto. Claro, qué placer, ¿eh? Diablo. Utiliza el mío, por favor. Estoy completamente de acuerdo con vos. Si las mujeres nos acostamos con muchos hombres, somos unas grosas. Sépalo. Unas grosas quiere decir exitosas. Claro. Somos tan grosas como ustedes cuando se acuestan con muchas mujeres. ¡Oh! Están de acuerdo, muy bien. Estamos de acuerdo, ¿ves? Si es lo bonito. Ahora, las mujeres podemos opinar de fútbol a la par que cualquier hombre o no. De hecho, con más criterio que muchos hombres. Muy bien, muy bien. Le puedo seguir preguntando cualquier cosa que va a decir que sí. Todo va a darme la razón. Prueba, prueba a ver, ¿eh? Esa un poquito así nada más y ya está. No es tan fácil, prueba a ver. Sigo probando. Es que hasta ahora estaba de acuerdo genuinamente. Genuinamente. Sí. A ver. A partir de este momento, los hombres tienen que quedarse en casa, cocinando, lavando, cuidando a los chicos, planchando y siendo unos lindos cornudos. Si es necesario, también se puede. O sea que para qué vamos a discutir, es lo bonito. ¿Planzó el perro? No, y la mujer queda sentado. La mujer puede. Trae el dinero y nos mantiene. ¿Trae el dinero? ¿Trae el dinero? No, me parece bien. Y tiene sus amantes afuera de casa porque seguramente en casa estás tan cansado que no tenés ganas de nada de la noche. Y luego viene la fontanera y la butanera y nos satisface a nosotros. No, no, nada, 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 no, no. El hombre se queda en casa, se autosatisface, si quiere, pero la mujer sale por ahí, la disfruta. Pero esta es un poco tu ilusión de mundo ideal. Es que al final te dan el poder y eres como los hombres. Lo que decías antes, las mujeres son muy machistas. Por eso, no seas machista. Mira, los dos vamos a trabajar, los dos nos quedamos en casa, cuidamos los dos de los niños. Estoy intentando convencerte con cariño. Hay que convencer con argumentos, pero también con cariño. Ajá. Qué lindo, ¿no? Sí, absolutamente. Es verdad, cuanto más apretas, más te convence. Mira cómo está apretando, está metido mal, bien, ¿eh? Ah, que nos despedimos, que me despedimos. Tenemos que seguir de vuelta, no sé, me estamos garpando. Gracias, Santiago. Nos tenemos mañana. Otro beso, otro beso. Otro beso. Qué espectacular. Mira, el minu. Maravilloso estuvo el medio. Maravilloso. 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 Gracias por ver el video.